Que triste suerte la mía con los amigos que tengo Pues beben todos los días pero si yo los sostengo Ellos toman tapetusa, ronanicia hasta aguardiente Y cuando están prendidos se lamen hasta la gente En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo Pues una pobre viejita le suplicaba llorando No se tomen el formol pues estoy embalsamando Ellos no le hicieron caso, se tomaron seis de alcohol Y al muerto se lo lamieron, siguieron con el cajón En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo Que triste suerte la mía con los amigos que tengo Pues beben todos los días, pero si yo los sostengo Ellos toman tapetes, arronas, ni si hasta aguardientes Y cuando están prendidos se lamen hasta la gente En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo En un velorio que había en la casa de don Pablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo Llegaron estos muchachos, hicieron a hilar del diablo